Me simuló, igual viento, igual vino fiel Encontrar lo que busqué, dos cintos de sospecha y siete siglas de papel Y que me puse, quiero que seas tú, dímelo, dímelo, tuve Un poco de luz y por favor, dímelo, tuve Tu alberto exista, su último, pero tú, un sueño y cariño de mi vida Que la altura de tu vida, el alberto fuiste, dímelo Ese recorde, peso, de misión, confiesa y cautación, sentido Deca y triste, pero briga, y no existe huella Y que me puse, quiero que seas tú, dímelo, dímelo, tuve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!